Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y comenzamos el día con la triste noticia de la muerte en accidente de Diego El Puma Chávez, es delantero del Toluca. El mediocampista actualmente registrado con el FC Juárez, Diego Puma Chávez, falleció este miércoles 14 de febrero tras sufrir un accidente automovilístico a los 28 años de edad. El informe confirmado por la Fiscalía Norte de Ciudad Juárez indica que el Puma Chávez volcó su vehículo durante la madrugada de este miércoles, en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y Antonio J. Bermúdez. En Ciudad Juárez, el futbolista de 28 años de edad vivía una segunda etapa en Braavos, escuadra con la que firmó para el clausura 2023. De acuerdo con medios locales, el futbolista circulaba en un Volkswagen Virul Rojo, mismo que terminó impactado entre una acera y un poste de la avenida. Mediante un sentido comunicado, FC Juárez confirmó la muerte del mediocampista de 28 años de edad, oriundo de Veracruz, donde se formó como futbolista. Antes de emigrar a Juárez y pasar por Necaxa, así como por el Salamanca de España, la muerte del jugador fue confirmada por su equipo este miércoles. Poco después del mediodía, el futbolista debutó en agosto del 2015 con la playera de los Tiburones Rojos de Veracruz. Después de su extenso paso por los escualos, firmó con el Necaxa en el 2020, en donde solo disputó 7 juegos antes del paro por la pandemia. Posteriormente llegó al Toluca en la apertura 2021, en donde registró 2 goles en 11 cotejos. Luego llegaría al FC Juárez a la temporada siguiente. En esta clausura 2024 hubo 3 compromisos, de los cuales 2 lo disputó como titular para así acumular un total de 174 minutos activos. Diversos clubes, incluido el Toluca, han empezado a externar sus condolencias a la familia y el club del futbolista fallecido. Por otro lado, Nacho Ambriz acepta lío legal con Toluca. Es un tema de mis abogados. Ignacio Ambriz, ex entrenador de los Diablos Rojos del Toluca, fue presentado como nuevo timonel del club Santos Laguna. Equipo que hace unos días despidió a Pablo Repeto, debido a los resultados que el cuadro lagunero obtuvo en las últimas jornadas del clausura 2024. Durante su presentación, Ignacio Ambriz fue cuestionado sobre la situación en la que se encuentra legalmente con los Diablos Rojos del Toluca. Último equipo al que dirigió en la Liga MX, antes de llegar al cuadro lagunero a los que Ambriz respondió que ese es un tema que están llevando sus abogados. La respuesta de Nacho ante dicho cuestionamiento confirma que, como lo adelantó Récord, sí tiene un conflicto legal con el cuadro choricero. Pero aseguró que no tiene prohibido dirigir y que ese tema en su totalidad lo están llevando sus abogados. Podrían haber sido el principio, la decepción, pero el fútbol me ha enseñado muchas cosas. Entre ellas es que siempre corres el riesgo de que te puedan sacar del equipo. La verdad que no estoy decepcionado, ni tengo rencor. Estoy agradecido con las instituciones que me han permitido trabajar. Es parte del fútbol, en algunas me han ido bien, en otras mal o muy bien, sentenció. Ambriz dirigió a los Diablos Rojos del Toluca del 2021 al 2023, tiempo en el que estuvo al frente durante 77 partidos. Mismos en donde ganó 33, empató 23 y perdió 21, teniendo un porcentaje del 52.82% de efectividad en su paso por la capital del Estado de México. Por último, Renato Paiva advierte al Piti Altamirano previo a su partido contra Herediano. Y es que el entrenador del Toluca, Renato Paiva, avisó este miércoles en conferencia de prensa al Club Sport Herediano de todo lo que les espera a lo largo de los 90 minutos en el Estadio Nemesio 10. El portugués dejó en claro que su máximo objetivo es dar por cerrada la serie ante los florences lo antes posible e indicó que lo esperan hacer en el encuentro. A mi colega de Herediano le digo que se prepare porque vamos a intentar sacar ese balón, intentar ahogarlos con la presión alta y ni siquiera darles tiempo de pasar el balón porque quiero cerrar la eliminatoria de inmediato con goles, expresó Paiva. Nunca defender una ventaja si te pones a dar la pelota al adversario y esperarte más. Lo más cierto es que con un equipo como Herediano estás esperando que te caiga el techo en la cabeza, añadió. Por otra parte, también señaló que no espera nada distinto del Herediano de lo que pudo observar la semana anterior en el Morena Soto. Espero un equipo que está por detrás de la eliminatoria y que tiene que hacer goles. Herediano es un equipo que por su forma de jugar tiene el balón y busca el arco contrario, aún más en esta situación porque está en desventaja y tendrá que hacer dos goles para pasar la eliminatoria. Entonces espero un buen equipo como fue en Costa Rica. Mantengo que la expulsión nos ayudó bastante, sentenció Renato Paiva. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.